Una producción costarricense está teniendo mucho éxito en sus primeros días de exhibición. Se trata de Entonces Nosotros, una comedia romántica escrita, dirigida e interpretada por Hernán Jiménez. Entonces Nosotros es una comedia romántica inteligente, un poco al estilo de Woody Allen. Aquí Hernán Jiménez encarna a Diego, personaje muy autobiográfico, quien ameniza espectáculos de comedia en vivo. Él tiene una novia llamada Sofía, una joven argentina bien retratada por Noelia Castaño. Su relación está en crisis. Para tratar de avivarla, ambos viajan a la playa, pero la llegada sorpresiva de una vieja amiga de Sofía complica la situación. El relato se desarrolla con buen ritmo y solvente manejo del lenguaje cinematográfico. Goza de una linda fotografía, excelente música incidental por Mark Orton y un guión con chispa. Al inicio, el protagonista habla directamente hacia la cámara, creando una especie de complicidad con el público, parecida a los monólogos en vivo. Es una lástima que este recurso sea utilizado al principio y luego abandonado, porque pudo ser la clave para una obra más íntima y personal, menos ligada a las convenciones del género. La actuación de Jiménez proporciona al mismo tiempo los mejores momentos de la película y aquellos donde todavía se nota su dificultad al momento de dirigirse a sí mismo. Este será el gran reto de Hernán Jiménez en sus próximas películas. Por el momento, cabe recomendar Entonces Nosotros como producción de calidad, que no incursiona en territorios novedosos, pero se disfruta plenamente. Calificación 7 ¡Gracias!